En esta oportunidad saludamos a nuestros amigos, a nuestros paisanos de Yata en especial. Les vamos a ofrecer un par de canciones al estilo yatino. Disculpen si aún no lo hacemos tan bien. Es la primera vez que les vamos a deleitar estas melodías con arpa y violín. Vamos a ver qué tal nos va. Música 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 Música